Ay mi niño, no te asustes, atrapado en la oscuridad, que te aleja de tu madre y acompaña tu soledad. Aguanta mi niño, aguanta, la luna te mira, tu madre te canta. Aunque te tenga mi niño atrapado el tiempo maldito, aunque del sol de momento no te llegue ni un rayito, aguanta mi niño, aguanta, la luna te mira, tu madre te canta. Ay que el sol salga pronto, que sin ti no vivo amor, que sientas llegar el día y de mi piel el calor. Aguanta mi niño, aguanta, la luna te mira, tu madre te canta. Ah, eh. Si, 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 si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!